Jajajaja Sigue Estoy casi que la verdad cayendo y cobrando La verdad Hola aquí, en este salió un anote que había las posibilidades de que saliera Márquez Antes de que la otra pelea así Hasta allá que ha peleado ¿Ya no? No, ya no Pero ha estado buena Habitamos ... ... ... ... ... ... ... Gracias.